Mírame Que con el disfraz se puede engañar Más nunca mi corazón ¿Quién es a quien yo vi Viendo fijamente a mí? Que el reflejo es de alguien que no reconocí Ahora estoy escondiendo todo mi corazón Y todo en lo que creo Trataré de enseñar al mundo lo que hay en mí Seré amada por quien soy ¿Quién es a quien yo vi Viendo fijamente a mí? Que el reflejo es de alguien que no reconocí Dejo aparentar que soy Alguien más que no soy Más este reflejo va a mostrar ¿Quién soy dentro de mi alma? Sueña ya con ser libre ¿Qué más necesitaría saber para amar? Ya no hay que ocultar Ni sentir Ni pensar Un secreto Un secreto ¿Acaso hay que Guardar Aún? Aún Aún Debo aparentar Que soy Que soy Alguien más que no soy Más este reflejo Más este reflejo va a mostrar Que soy Que soy Más este reflejo Más este reflejo